El coronavirus Nunca olvides esta cosa, nunca salgas de tu casa Cuando el coronavirus está acostado en Madrid Si de tu casita sales, lo tendrás siendo un flash Ay vida, ay vida mía, ay amigos, cariños míos Escuchadme que es importante, el virus echaremos de aquí Si olvidas esta cosa, me pondrás muy angustiada Nunca salgas de tu casa, nunca salgas de tu casita Nunca salgas de tu casa, lo diré en ella otra vez Ay vida, ay vida mía, ay amigos, cariños míos Escuchadme que es importante, nosotros echaremos del virus Vamos, ponte la mascarilla, lava bien tus manos por fa Desinfecta tus manitas, lava bien tus manitas también Lávate las manos por fa, esperamos que estamos bien Ay vida, ay vida mía, ay amigos, cariños míos Escuchadme, os lo pido, si lo haces me agarraré No le hagas ningún casito, al virus que es muy mono Le echaremos al virus fuera, cuando salga el sol de verano No, 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 no No, 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 no